Este jueves 6 de febrero, el presidente municipal constitucional de Gilotepec, Edgar Castillo Martínez, acompañado por los integrantes del Cabildo, autoridades auxiliares y personal del Ayuntamiento, publicó el Bando Municipal 2014 en el acceso de entrada al Palacio Municipal. Edgar Castillo, en un breve mensaje, comentó que de esta forma se cumple con la obligación legal de publicar el Bando Municipal, en el cual se integran las medidas dentro de las cuales se rigen 100.000 gilotepequenses, y abundó. Como todos ustedes saben, el día de hoy es el aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución General. Entonces, nosotros, en nuestro ámbito de competencia, nos corresponde, en conmemoración y por mandato legal, hacer la adecuación del Bando Municipal. El presidente municipal informó que prácticamente no se hicieron modificaciones. Sin embargo, y en acuerdo con el Cuerpo Edilicio, lo más relevante en el Bando Municipal 2014 tiene que ver con la prohibición de los circos con animales debido al maltrato que se les da. Es importante mencionar que todos los habitantes del municipio también pueden tener acceso al documento de manera electrónica a través de la página de internet del Ayuntamiento.